... Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Abierta con toda la información. Hoy lo habíamos anunciado, se está calificando este viernes 4 de febrero en Egipto como el día de la caída de Hosni Mubarak. A esta hora todavía el reclamo sigue en las calles. Vamos en vivo a ver qué imágenes nos traen. Hablamos de una marea humana en plena noche. Esto sucede a esta hora. Recordemos que por la diferencia horaria ya no hay toque de queda que valga en esas calles. Hablamos de la plaza, el centro, el epicentro de todas las manifestaciones. Se había hablado también desde el martes de una marcha. Finalmente la marcha no tuvo lugar porque no quiere perder terreno, no quiere ceder ni un metro cuadrado. Estamos hablando de la revolución que ya se dice que... Recordemos que desde el día de ayer, desde el jueves, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que están negociando, están arreglando con ese gobierno de Egipto. Bueno, esto sucede. Mientras eso sucede, nosotros vamos a repasar también otros titulares, otros temas que aparecen en la prensa internacional para ver también qué se dice a esta hora. Por ejemplo, el periódico El Mundo dice, partidarios de Mubarak intentan reventar esa multitudinaria protesta. Hablamos de la plaza Tahrir. Simpatizantes de... Telesur está presente. El Mundo dice, partidarios de Mubarak intentan reventar esa multitudinaria protesta. Pero tiene sus grandes privilegios. Por ello, los agentes son duramente criticados. Pero, ojo, hoy es un verdadero lucrativo negocios. Bueno, estos, por ejemplo, que vamos a ver, son apenas los rostros de algunos reconocidos agentes y de ellos dependen que los jugadores ingresen a ciertos equipos, sino a otros. Incluso ellos negocian la posición del jugador en la cancha. ¿Qué haría un jugador sin su agente? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero los expertos dicen que seguro se buscaría otro agente. Antes estos agentes eran más bien representantes improvisados sobre la marcha de la carrera de este futbolista. Ahora son empresarios que dominan el negocio del fútbol. Las críticas de los clubes sobre las exigencias de los agentes es constante. Pero los clubes dependen de este gestor para que ingresen jugadores a su equipo. Por ello, obtienen sustanciosas comisiones y privilegios. Incluso muchos dicen que los que ganan ni siquiera son tanto los jugadores, sino quienes están representándolos. Bueno, vamos a ver algunas instantáneas también, con información. Les vamos a presentar este animalito. Fíjense, esto también está circulando. Es la pulga de agua. Y fíjense, tiene 10.000 géneros. Aquí le presentamos a más de una docena de jóvenes argentinos que marchan hoy rumbo a la cumbre de la Concagua. Van a reclamar desde el techo de América la libertad de los cinco antiterroristas cubanos que están presos en Estados Unidos desde 1998. Esta foto fue tomada el 31 de diciembre en la Casa de Amistad Argentino-Cubana en Mendoza, una provincia argentina. Y allí se despedía a todos estos compañeros que reiterarán al presidente Barack Obama la exigencia de libertad inmediata para estos cinco héroes cubanos que están detenidos injustamente allí en Estados Unidos. Esta fotografía también nos llegó a través de nuestros seguidores en Twitter, arroba el Lourdesuazo. Les agradecemos a todos que participen. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, el periódico RT? Fíjense, hay mucha controversia, hay algunos que se oponen a esto, pero fíjense qué dice RT en versión digital. YouTube se revoluciona con un video de un ovni en Jerusalén. Hablamos de un hombre, un israelí de 42 años de edad, Eligael Daliovich, quien visitó Jerusalén hace pocos días. Estaba en pleno paseo cerca de una de la madrugada cuando vio cómo una bola luminosa descendía sobre la ciudad. Bueno, esta es una fotografía que recrea esta situación. Lo cierto es que este hombre llegó a su casa, colgó el video en la web, está en YouTube, donde ha recibido en los últimos días cerca de 600.000 visitas. Este es el video, vamos a verlo. Se logró ver durante varios segundos sobre la mezquita de la cúpula de la roca, ahí lo vemos bajar. Ese objeto volador no identificado, luego se quedó allí unos segundos, lanzó esa imagen y rápidamente levantó vuelo. Pero si se lo perdió, acá tiene otra toma de otro video aficionado también, más cerca. Según comenta el periódico israelí, Mariv, no fue este el primer caso en el que se vio un ovni allí en esa ciudad de Jerusalén. Muchos hablan de una visita relámpago. Los medios israelíes comentaron que los expertos habían estudiado la grabación y dedujeron que es auténtico, que no fue montado. Sin embargo, los usuarios de la red siguen discutiendo sobre si la vista les engaña. Uno de los videos más visitados en los últimos días, queríamos compartirlo con ustedes. Gracias por seguir apoyándonos. Agenda arroba telesur.tv.net Un placer como siempre, les deseamos que pasen muy buen fin de semana, no se despeguen, sigan bien informados. Nos encontramos el lunes 7.30 aquí por la pantalla de Telesur. Gracias por ver el video.